El texto de la Cámara Baja con la propuesta presupuestaria para el 2018 que comenzará el 1 de octubre próximo incluye una partida global de ayuda de 615 millones de dólares para Centroamérica, de la cual El Salvador, Guatemala y Honduras, los tres países que conforman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, recibirán una cuarta parte, es decir, más de 400 millones de dólares. Sin embargo, existen condiciones. El dinero será desembolsado a estos tres países solo si sus gobiernos demuestran que están combatiendo el tráfico de personas y la migración irregular, así como colaborando para acoger indocumentados expulsados de Estados Unidos. En el proyecto republicano también se estipula que otro 50% de esta ayuda está condicionada al cumplimiento del plan conocido como Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte, al combate a la corrupción y la implementación de reformas para mejorar la transparencia y fortalecer las instituciones públicas. El presupuesto para América Central, propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recorta sustancialmente los recursos para la región y reduce la ayuda al desarrollo y al fortalecimiento institucional que había potenciado el gobierno del expresidente Barack Obama.